Muy buenas consuleros, consuleras, peceros y peceras, soy Juluga Regions, bienvenidos a la hora de Super Smash Bros. for Wii U Y aquí estoy jugando contra Vice, eh, Bayonetta contra Bayonetta, que ya me cansa de perder, eh Ya me cansa de perder ya, eh A ver si hago algo, aunque lo veo complicado, eh Porque yo no se jugaba tanto con él como Bayonetta, eh, el que hace Ay, Dios mío, ya me ha pillado, iba a pillar, pero bien pillado, eh Uy, perdón, vaya, por Dios, hasta un eructo me ha salido y todo, eh, de sufrimiento, eh ¡Hostia, Lolo! ¿Qué dice, loco, que estás loco, que estás tirado y todo, eh Ay, Dios mío, que estás tirado por el precipicio y todo, eh Es que le quería hacer esa técnica, ¿sabes? Lo tenía que haber hecho ahí antes Ahora sí ¿Cómo lo hemos pillado? Ya recibo por tornear un plic-plac, eh O sea, eso lo otro esperaba, eh Yo no sé dónde estoy yo ya, eh Está la cosa igualada y todo, ¿sabes? Ahí está la verdadera Bayonetta, eh Ya está, ya está, eh Ya hemos ganado y todo, hemos ganado la copa del Meal, eh Ahora no sé si te quedará más combates, habrá picado, si tendrá que ir Hasta la próxima, Yoluguinets Suscríbete, dale a like, compártelo Si también comentas con pasión te contestaré A la de una, a la de dos y a la de tres